Primero que nada, cuéntame un poco de ti, Oscar. ¿Qué tiempo tienes en Estados Unidos? Bueno, primero que nada, gracias a ti por el espacio en el programa. Agradecido por eso, porque, bueno, es algo que sé que va a beneficiar a muchas personas. Yo tengo ya próximamente, en junio, cumplo cinco años en Estados Unidos. ¿Y llegaste a qué zona del país específicamente? Llegué casualmente a Miami, en el 2018. Estuve un año en Miami y luego me mudé a Nueva York por tres años. ¿Y ahorita estás? ¿Eradicado en? Ahorita estoy, sí, en West Palm Beach. Volví desde diciembre del año pasado, he regresado por acá por una oportunidad de empleo. Entonces, bueno, ya estoy otra vez en el calor y no en el frío de Nueva York. Sí, sí, sí. ¿Y cuando decidiste venir a Estados Unidos, ya tenías trabajo? No, 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 para nada. Yo llegué y yo no conocía nada, no conocía a nadie y yo estaba en cero. De hecho, mi primer empleo fue hacer Uber Eats en la zona de Brickell, en Downtown Miami. Estuve por allí como alrededor de diez meses y ahí fue que pude conseguir mi primer empleo como ingeniero. ¿Tu primer empleo como ingeniero? Sí. ¿Cómo se puede trabajar como ingeniero en Estados Unidos? ¿Hay que hacer algún tipo de reválidas? Sí. Sí, correcto. Bueno, primero que nada, tú puedes ejercer bajo la licencia de otro ingeniero. Porque en mi caso, que es la ingeniería civil, correcto, tú tienes que tener una licencia para poder firmar y sellar los planos o cálculos que vas a someter a la ciudad para conseguir los permisos de construcción o hacer inspecciones. Entonces, para tú poder llegar a esa licencia, como todo funciona aquí, debes trabajar cuatro años bajo la supervisión de un ingeniero licenciado. A su vez, hacer una equivalencia de tus papeles de Venezuela o tu país de origen, porque todas las universidades se pueden validar y cumplir dos exámenes que se tienen que hacer para optar por la licencia. Pero puedes ejercer totalmente sin tener la licencia, ya que es un requisito que necesitas para poder sacarla. Claro, pero tienes que tener el aval, en todo caso, como tú bien dices, de un profesional que pueda atrapar aquí. Correcto, porque el día que vas a pedir tu licencia, te ponen a llenar una hoja de experiencia donde tienes que poner el nombre, el número de licencia, y ese profesional debe validar que, bueno, sí, mira, él estuvo conmigo aquí, es verdad lo que él está diciendo y pone su firma y su sello. Así es. Ya. Ahora, ¿cómo logras o cómo se logra, en todo caso, tener contacto con este tipo de...? Eso es lo difícil. Eso es lo más difícil. Oye, yo soy ingeniero, pero no tengo ese contacto que de pronto tú tuviste, ¿no? Claro, claro. Bueno, en mi caso, la cosa es que yo me especializo en ingeniería estructural, que es todo lo que tiene que ver con diseños de edificios, estructuras, concreto, casas de madera, todo eso. Yo siempre estuve haciendo Uber, y en Venezuela yo estudié mucho lo que era la ingeniería estructural, y bueno, allá sabemos que no funciona como acá lo de los permisos, y obviamente eso no era bien pagado allá. Pero yo lo estudiaba porque me gustaba, y yo decía, bueno, algún día esto me va a servir, ¿no? Yo decía, algún día esto me va a tener que servir. Es decir, cuando llego a Miami también, hay mucha gente acá que te dice, no, que eso es imposible, que tienes que estudiar en el FIU, que mil cosas te dicen. Pero yo seguí estudiando, inclusive cuando estaba en Miami, y empecé un posgrado en la Católica, en la Católica de Caracas, porque tienen un posgrado online, y seguí haciendo mi Uber. Luego me conseguí con un amigo que me dice, oye, mira, hay un señor en North Miami que él me está buscando para yo trabajar allá, pero él estaba en Chile. Él me dice, yo no puedo ir porque mi esposa no tiene visa. Yo le voy a dar tu contacto, y tú entrevístate conmigo. Entonces, él me dio contacto, el señor me llamó, y yo fui el día de la entrevista, y bueno, gracias a la preparación que yo tenía, pude conseguir el empleo. Porque ellos pueden entender que tú no tienes experiencia acá, pero al menos debes de tener los conocimientos básicos para poder ejercer. ¿Sí me entiendes? Que ellos te puedan explicar en términos de ingeniería acá en Estados Unidos. Porque todo cambia, cambian las unidades, ahora los planos son en inglés, los libros son en inglés, el código de la Florida es en inglés, hay un código de plomería, de electricidad, de mecánica, de estructuras, entonces todo es en inglés. Entonces, de esa manera, llegué a esa compañía. Y luego, como a los tres meses, me cambié a otra, porque ya una vez que uno entra, empieza a conocer gente en el medio, ¿no? Entonces, luego me cambié a otra en North Miami, y ahí estuve como siete meses más, y decidí irme a Nueva York. Ahora, fíjate tú, y es una pregunta que yo también me hago, por supuesto, en tu caso, tuviste esta chance, esta oportunidad, porque tenías ese contacto, pero no todo el mundo tiene ese contacto. No, no, correcto. Lo que yo haría, porque yo también asesoro gente, luego que creé este proyecto, lo que yo hago es buscar en Indip, obviamente, Indip es un website, se llama Indip, indip.com. Indip, claro, claro, la página. Es un portal web muy famoso de trabajo, es muy legal, entonces cualquier persona que está entry level, que es como la persona que está empezando, puede buscar ahí. Hay muchos empleos. Obviamente, el hecho que tú quedes o te llamen va a depender de que tengas un buen resume, un buen cover letter, un portafolio, que estés preparado, que tengas un inglés decente, no tiene que ser perfecto ni nada de eso. Entonces, si tienes todo lo básico, puedes conseguir empleo de ingeniería actualmente. Ok. Y bueno, ya les sumo. Vamos a hacer algo. Vamos a ver cómo recomendamos, le recomendamos a las personas de pronto. Mira, hay muchos profesionales, porque lo sabemos, sobre todo nuestros compatriotas. Hay muchos profesionales que se vienen al país, y claro, estará ejerciendo otro tipo de funciones, porque bueno, es difícil conseguir en su área en particular. ¿Qué recomendación le harías a un ingeniero, tenga la edad que tenga, para poder tener acceso a su trabajo? ¿Cuáles serían, en todo caso, esos pasos a seguir? Bueno, número uno, número uno, llegando, que se empiecen a preparar en inglés. En una high school, en un curso de sol, eso es vital, vital, vital. Número dos, que se preparen en el área que quieran ejercer, porque, por ejemplo, la ingeniería civil tiene muchas áreas. Está el área de vialidad, que son las autopistas que ves acá, el área de estructuras, el área de aguas, todas esas cosas. Entonces, que se preparen a nivel teórico, de conocimiento, porque hay gente que estudia y lo deja ahí, más nunca se preocupó por seguirse capacitando. Y esta carrera, juro, tienes que seguir todos los días. Hay muchas cosas que aprender. Eso, número dos. Número tres, crear un buen resumen, un buen portafolio. Un currículum. Ajá, una carta de presentación. Aquí usan mucho lo que es el resumen, que es distinto al currículum, que es una hojita. Sí. Una hojita donde explica lo más relevante tuyo para que te llame. Porque aquí la gente no le gusta leer mucho. O lee mucho y se fastidia, lo dejan a un lado. Sí, sí. Entonces... De hecho, les recomiendo que busquen, googleenlo. Y perfectamente ustedes dicen cómo hacer un currículum. Sí. En una sola página van a encontrar información. Sí. Es lo que llaman justamente, como él decía, Oscar, un resumen. Donde en una sola página tú tienes que indicar lo que más, en lo que más te destacas, en lo que más eres bueno. Y, por supuesto, orientado siempre al trabajo que vas a hacer. Correcto. Porque a veces tenemos tantas cosas que queremos ponerlo todo. Sí. Y al final, no. Tienes que ir. Siempre es recomendable, amigos. Cuando ustedes hagan un resumen orientado hacia el trabajo que quieren. Y no mezclar los empleos. Porque hay gente que pone, no, Amazon, Uber Eats, pero también esto. Entonces, no. O sea, si vas a buscar de ingeniería, pongan todo lo que tengan de ingeniería si sea en Venezuela. O sea, es indiferente. Pueden usar Canva.com. En Canva.com hay templates totalmente gratuitos. Y ahí llenan sus cosas y hacen todo. Exactamente. Ok. El cuarto paso. El cuarto paso. Muy importante tener los documentos al día. Al menos el permiso de trabajo y el social security. Claro. Sin eso es muy difícil. Porque es una pregunta que me hacen mucho. Oye, sin esto puedo conseguir empleo. Y le digo, mira, ni siquiera es culpa del empleador. Porque cuando tú entras a una compañía, ellos tienen el formulario I-9 de inmigración. Donde te toca poner todos tus datos y eso lo envían a inmigración para ver si tú estás legal para trabajar. O sea, eso ya ni siquiera depende del empleador. Es una ley que ellos deben de cumplir. Entonces, como tal, serían esos cuatro pasos. Prácticamente. No, no, no. Y está muy bien. Es que, de hecho, eso es, digamos, similar para cualquier carrera. No solamente para ingeniería. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Así es. Deben hacerlo. Y es una recomendación que me encanta que en tu caso la hagas. Para que todos aquellos que están buscando un trabajo y que son profesionales, pues traten de encontrar trabajo en su área. Pero, te pregunto, tú me hablabas de dos exámenes en particular, por ejemplo, para los ingenieros. Correcto. Pero, ¿no hace falta hacer una revalidación como tal? Sí, es una de las primeras cosas que hace. Se llama Credential Evaluation. Lo hace un ente que se llama NCES. Que ellos revalidan topógrafos e ingenieros para sacar licencia. Porque hay muchas instituciones que hacen revalidas. Hay revalidas para estudiar en una universidad para ser admitido. Hay revalidas para trámites migratorios. Y hay revalidas para sacar licencia. Este ente se encarga solo de la licencia de ingeniería. ¿Ok? Entonces, como tal, son tres documentos los que te piden. ¿Ok? Es, número uno, el contenido programático. Que es el libro que explica el objetivo, el alcance de cada materia. Que es distinto al pensum. El pensum es una hojita donde ves todas las materias que viste. Este libro explica lo que hay adentro de cada materia. Número dos, las notas o calificaciones. Y número tres, el título. Todo traducido. Este, luego de enviar eso hacia acá, por resumir el proceso. El proceso de revalida tiene un costo de 350 dólares. Ellos lo que hacen es agarrar todos tus documentos y los comparan con los estándares de acá. A ver si tienes alguna deficiencia o no tienes una deficiencia. Si no tienes una deficiencia, pues estás revalidado para las 50 juntas totales. Porque la licencia viene por estado. Es como el driver license. Es como la licencia de conducir. Eso es por estado. No es que te sirva para todo el país. Ahora, fíjate tú. Aquí te comentan que esto no es como tal una revalida. Es una traducción de transcript. Me imagino que de transcripciones. No. Es una equivalencia. Se llama credential evaluation. Evaluaciones de credenciales. Dice alguien aquí, no hace falta tener la licencia o revalida para ingenieros. Lo asegura. No sé. No, como te dije, tú puedes empezar a ejercer sin esto. Pero obviamente, cuando tú empiezas a tener la legalidad con ingenieros, se te abren las puertas. Vas a tener más beneficios, más salario. Empiezas a ir a otro estalón más alto. Ya. Dicen que conseguir estos documentos, por ejemplo, en Venezuela es complicado. ¿Lo puedes hacer ya estando aquí? Sí, sí, claro. Porque si te lo dan en digital, tú lo puedes mandar a imprimir en Venezuela y mandar a traducirlo. Es un poco complicado en cuanto a las universidades públicas. He tenido gente que ha tardado tres meses en conseguir un solo documento. Por la situación que ya sabemos. Sí, sí. Te consultan también aquí, entre otras cosas. ¿La ingeniería industrial necesita también licencia? Sí, existe la licencia, sí existe. Pero ellos también viven más a certificaciones. Certificaciones de ingeniería de calidad, de producción. Porque ellos van directo a lo que es las compañías donde producen muchas cosas a nivel industrial. Oscar, conversamos, amigos, con Oscar Gutiérrez. Él es ingeniero venezolano, viviendo aquí en Estados Unidos y ya ejerciendo como ingeniero. Es importante, Oscar, por supuesto, todas estas recomendaciones que le das a las personas, que la gente quizás pueda entender que tiene que de alguna manera buscar esa legalización y tener un estatus migratorio, por lo menos un permiso de trabajo. Claro, lo mínimo, sí. Como mínimo, lo principal es tener un permiso de trabajo. Eso es aquí en Estados Unidos nada más, ¿no? O sea, esto que tú planteas. Sí, correcto. Bueno, esa revalida te sirve en Canadá también. Canadá tiene el mismo sistema. Entonces, también si revalidas con este ente, puedes ir a Canadá y sacar licencia cumpliendo los pasos de la Junta Estatal de Ingenieros de Canadá en el Estado. Sí, ojo, como alguien comenta por aquí, efectivamente, no solamente, esto no va para todas las profesiones, pero quizás en la mayoría, los médicos sí tienen que hacer otro tipo de estudios y también presentar otro tipo de exámenes, igual que los abogados. Los abogados tienen que prácticamente estudiar de nuevo. Estudiar dos años, más o menos, sí. Yo tengo amigos, es lo que yo siempre le digo a la gente, que no es necesario siempre quedarse trabajando de lo que sea. Mira, yo tengo amigos abogados que ya están ejerciendo, tengo amigos médicos que ya están ejerciendo, amigos dentistas que están a punto de obtener la licencia. Entonces, y todos llegaron como nosotros. No es que llegaron y ya tenían todo listo. No, llegaron, investigaron, fueron, el dentista fue asistente dental y ahí se fue metiendo y estudió y ahí les llegó. Exactamente, sí, de hecho, yo conozco a un médico que es muy bueno, es venezolano y comenzó trabajando pues como ayudante, auxiliar y poco y poco y poco y mientras viva haciendo sus exámenes que tenía que hacer. Yo la verdad no conozco todo lo que tiene que hacer, pero y lo ha logrado y ya hoy tiene pues, ya hoy es médico, digamos, con licencia para poder trabajar aquí. Sí, cómo sacrificar el gap cuando no has trabajado en tu área. El gap es el espacio que tienes entre el tiempo que duraste desde que dejaste de ejercer en un punto y empezaste a ejercer en otro punto. Eso te lo pide también la Junta Estatal de Ingenieros. Eso te da un formulario donde tú tienes que describir qué fue lo que pasó en ese tiempo, por qué dejaste de ejercer. Pero como tal no es algo tan grave. Sencillamente ellos te van a seguir contando el tiempo en el que tú estás ejerciendo para contar los cuatro años. O sea, si fue por una razón de que bueno, perdí mi empleo, cosas así, que no fue que te votaron, que tuviste alguna negligencia por allí, no es nada grave. Sí, sí, así es. Te preguntan, ¿excluyen también ingeniería en sistemas? Sí, también ellos tienen ingeniería en sistemas, sí. Los ingenierías en sistemas se especializan en lo que es IT. Ellos son los que te manejan la computadora, te manejan el sistema de una compañía. Ellos trabajan mucho remoto. Entonces, bueno, mira, yo necesito cambiar la clave del usuario. Ellos le llevan la gestión a una empresa totalmente a nivel informático. Ojo, hay distintas áreas, pero esa es como la más concurrida. Ya, de hecho, quiero comentar en mi caso, por ejemplo, en el caso de los comunicadores sociales. Esta es una de las pocas carreras beneficiadas a nivel internacional porque efectivamente no tienes que volver a estudiar. No tienes que ser revalidado. Hablo de comunicación social para poder entrar a un medio de comunicación. Así es. Yo te lo comenté a un joven que me escribió hace unas semanas. Me preguntaba, Sergio, ¿cómo hiciste tú para trabajar en medios aquí? Y yo le dije, mira, cuando yo entré en Unidicción, trabajé en Telemundo, no me pidieron nada, sencillamente mi currículum, mi resumen. Que lo hice así como tú dijiste, digamos, lo usas con la boca. Pero no me piden ningún tipo de revalidación. Es una carrera, gracias a Dios, pues muy benévola desde ese punto de vista. Sí, de hecho hay varios venezolanos en Telemundo. Sí, no, no. Hay muchísimos, muchísimos colegas en diversos medios de comunicación. Así es. Claro que sí, sí, sí. Incluso en canales internacionales. Correcto. En canales, perdón, en inglés quise decir. Sí, sí, también, así es. Entonces, te consultan, de repetir, ¿puedes repetir cómo se llama dónde se hace la revalida? N-C-E-E-S. Si googlean esas palabras, N-C-E-E-S, esas siglas, van a conseguir la institución. Y ahí está toda la información también. Por otra parte, yo creo un canal de YouTube en algún punto y creo una guía totalmente gratuita de cómo revalidar. O sea, fue el primer video que subí a YouTube, está en la descripción del video el link, porque yo dije, oye, yo no puedo ser el único que sepa esto. Yo sé que hay otra gente que ya lo sabía, pero yo dije, yo necesito hacerle entender a las personas que hay algo más que hacer que estar trabajando de lo que sea, que eso no es malo, ojo, pero, o sea, tienes una gran herramienta que puedes expandir acá. Entonces, en mi canal de YouTube, yo creo una guía como de 40 páginas e incluye todos los referentes y tengo un video explicativo para los que quieran ir a verlo. Excelente, Oscar. Me parece muy bien, porque definitivamente estás orientando a muchos que quizás están como tú y que no tienen, digamos, o digo, empezaron como tú, no tienen claro qué hacer y dicen, bueno, yo, pero yo quiero ejercer lo que yo estudié. Sí, sí. Esa fue mi idea, porque cuando yo empecé, yo sé lo difícil que es que exista tanta información que nadie te diga, que nadie te oriente, entonces yo dije, bueno, esto lo tiene que saber todo el mundo. De hecho, ahorita ya la terminé en inglés y voy a hacer el mismo video en inglés, porque en Nueva York yo fui a estudiar, otra cosa que te quiero comentar, que hay un programa de reentrenamiento por ingenieros inmigrantes, totalmente gratuito, donde te ayudan con tu preparación del resume y te dan cursos en una universidad que se llama The Cooper Union, en Manhattan, por eso fue que me fui allá. Y yo estudié con colegas de África, de Egipto, y que ellos también están como en la misma posición de lo de la revalida, entonces yo dije, yo también tengo que llegar a esa gente, ¿no? Porque a muchos se los he explicado, pero sería bueno tener algo en general. Entonces, próximamente haré el video en inglés para la gente que no habla español. Dale, no, 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 sí, bueno, ya lo saben. Importante, bueno, estas recomendaciones, sé que hay muchas más, si tienen algún arrogante en particular, no vacilen en escribirle a Oscar, su cuenta en Instagram, es arroba un ingeniero en USA, y como ya les decía, pues también tiene un canal de YouTube donde está dando esta información que creo que es muy importante. Aquí alguien me dice, Sergio, me gustaría a mí hablar de ayudar a los venezolanos con profesión con el Paz de F1 a la residencia. ¿Cómo hacer el postgrado casi gratis con no sé qué GRA? Bueno, María, escríbeme, de pronto cuadramos para otro momento y seguimos haciendo este tipo de entrevistas que me parecen muy útiles para una gran cantidad de personas que seguramente pueden estar en esta situación. Claro, repetimos, no todas las profesiones, no se puede con todas las profesiones, pero hay mucho talento, no solamente venezolano, latinoamericano. Uy, muchísimo. Que mira, quiere poder trabajar en lo que hizo en su país, y mira, hay posibilidades, porque hay gente que lo ve como muy lejano, ¿no? Sí, y como te digo, son muy grandes, o sea, cuando tú estás en este tipo de empleos, tú tienes beneficios como hasta 21 días de vacaciones, te pagan tu seguro médico, tu seguro de vida, dental, visión, te dan buenos salarios. De hecho, cuando sacas tu licencia, puedes montar tu propia compañía y generar hasta 50, 60 mil al mes, o más que eso. Depende del que busques clientes y todas estas cosas, que obviamente eso ya es a saber hacer business. Es distinto a lo de la ingeniería, pero te puedes independizar, que es un paso muy grande también. Preguntan acerca de los abogados. Con respecto a los abogados, es distinto, pero, bueno, en algún momento también de pronto hacemos algo similar, como lo que estamos haciendo con Oscar, con algún abogado que conozca el tema. Y hay muchas profesiones, insisto. Sí, sí, sí. Incluso en profesiones como la enfermería. Conozco una persona que maneja también este tema y ayuda inclusive a personas a lograr su residencia, su green card a través de esto, que también es importante. De hecho, los que son los abogados, ellos creo que tienen que tomar como dos años de estudio con un posgrado, pero resulta que en Nueva York, porque yo tengo un amigo que lo hizo ya, si tomas un solo año, te dejan ejercer en el estado de Nueva York. Entonces, por eso, cuando tú vayas a Nueva York, vas a ver que hay más abogados que gente, porque ahí es más fácil ese trámite y mucha gente se va para allá por eso. Está bien, está bien. Mira, te consultan que si es similar con arquitectos, con contadores. Arquitectos es otro ente que, por cierto, acabo también de terminar la guía para arquitectura, la voy a subir, también completa con todo. Se llama NCARB, N-C-A-R-B. Es otra institución. Wow. Y el procedimiento es el mismo, también es enviar los documentos, ellos tienen que cumplir unos exámenes, un proceso de experiencia, pero igual ellos pueden ejercer sin todo eso. Yo también tengo amigos arquitectos que están ejerciendo los mejores consulting de Manhattan. Están hoy día ejerciendo allí y están haciendo su proceso también. Y también te consultan que si es necesario hacer el TOEFL. Bueno, no sé si es una pregunta o es una afirmación, pero igual te lo hago. Bueno, eso depende. Hay ciertas juntas estatales de algunos estados que te exigen dominar el idioma inglés, ya sea enviándoles una publicación que tú hayas hecho o una entrevista que ellos vean que tú dominas el inglés o hacer el TOEFL. Pero no todos te lo piden. Muchas no te piden eso. No todos te piden el TOEFL. Pero sí te piden otro tipo de exámenes, ¿no? Sí. Te piden dos exámenes y casi todo. El primero se llama FE, Fundamentals of Engineering o Fundamentos de la Ingeniería, que es un examen donde ves todo lo que viste en la carrera. Consta de 110 preguntas, se hacen 5 horas y 20 minutos. Viene por especialidad civil, industrial, química. Entonces hay que prácticamente repasar toda la carrera a nivel básico. Y el otro ya es el de sacar la licencia que viene por rama. Por ejemplo, en el caso de civil viene por vialidad, todas esas cosas. ¿Y en cuanto al idioma como tal? O sea, el examen es en inglés, no hay en español nada. Exacto, el examen es en inglés, ¿no? Sí. Entonces tienes que dominar el idioma. Sí, sí. En el caso de Miami hay gente que no habla mucho inglés y puede ejercer porque trabajan con latinos, ¿me entiendes? Pero igual los planos, cuando te toca llamar a la ciudad, todo eso es en inglés. Ahí no hay más nada que hacer. No, no, incluso para entrar a la universidad tienes que hacerlo. Exactamente. ¿Cómo se llama ese examen, Mauro? Aquel examen de... Es que Mauro, mi hijo, está aquí y en un momento lo hizo. ¿Cómo se llamaba ese examen? Bueno, uno de estos exámenes tantos exámenes que hay que presentar. Y de hecho, si sales, sí sales de Florida. O sea, todo es en inglés. Cuando buscas cualquier trabajo profesional es vital. Sí. ¿Alguna recomendación especial para los ingenieros electricistas? Comenta, pregunta Beltis. Bueno, los ingenieros electricistas, ellos trabajan haciendo sobre todo diseños eléctricos para proyectos comerciales, viviendas familiares y muchas cosas, inclusive proyectos públicos. Ellos también se apegan a la licencia. Pero lo mismo, ellos pueden empezar a ejercer. Obviamente, cuando tú haces tu reválida con este instituto y tú vas a buscar empleo, lo ven mejor de que no lo tengas porque saben que ya estás encaminado a lo que ellos quieren. Porque ellos te ven muy bien cuando tú vas en el camino a perseguir tu licencia. Y también ganan muy bien, tienen muy buenos beneficios. Oye, ya que tocas ese tema, ¿se gana con un sueldo anual o es por hora? Sí, hay gente que gana por hora, pero no es lo común. Normalmente es un salario anual. Anual, te dan tu salario anual, te pagan bi-weekly, que es cada dos semanas, o bi-monthly, que es quincenal, como le decíamos allá. Entonces, te pagan tus cosas, a eso le descuentan tus taxes porque es la W2. Y aparte te dan todos tus beneficios. Porque la gente también ve el número y dice, oh, esto es tanto. Sí, pero cuando te viene el federal tax y todo, ahí ves el golpe que te dan. Claro, es esto, es esto, es así. Ahí se empieza a bajar. Pero sí se puede, lo importante es que se puede. Sí, claro, claro, claro. Y hay mucha oportunidad de crecimiento. Una vez que empiezas a ejercer, vas subiendo, 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 subiendo. Y cuando vienes a ver, bueno, estás en un punto muy bueno. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, Oscar. Aquí comenta, te pregunta alguien, creo que hay alguien que está bastante también enterado. Dice, los ingenieros en telecomunicaciones no tienen que ser re-válida. Bueno, yo conozco uno que sí la hizo para trabajar en telecomunicación. Pero es lo que te digo, no la necesitas para ejercer, pero sí para buscar la parte legal de la ingeniería. Ya, entiendo. No, es que, y también dependiendo del tipo de trabajo. Correcto, correcto. Esa que tú estás brindando. Hay unas ingenierías que, por ejemplo, la aeronáutica o que no se apegan tanto a esa licencia, ¿no? Entonces, existe la licencia, pero la gente opta por sacar certificaciones y otras cosas. Ya. Pero, por ejemplo, lo que es civil, eléctrica, mecánica, eso es esencial que tengas la licencia. Y otras más. Pero esas tres son las que más las personas toman los exámenes y toman la licencia. Ya. Incluso, también te preguntaban aquí acerca de los docentes. No sé. Los docentes no lo sé. Mira, hay una profesora que yo conozco que ella es muy buena. Ella es una profesora asiática venezolana. Ella está en Utah. Yo te voy a dar el contacto si quizás quieres entrevistarla un día. Y ella es profesora de un college en Utah. Ya. Es muy inteligente y ella también explica. Pero es que me imagino que, a ver, todas las profesiones tienen sus... Todas. Algunas que sí, hay otras que no. Este, pero, pero bueno, no es imposible, que es lo importante. No, no, para nada, para nada. Todo tiene su proceso y es un proceso que toma días. Pero no es imposible. No tienes, por ejemplo, en ingeniería no gastas más de 900 dólares. Estás haciendo traducciones, haciendo envíos de DHL para acá, porque hay que enviar eso desde Venezuela y pagando el proceso que cuesta 350 dólares. Ya. Entonces, no es algo imposible. Ya, así es. Entonces, para cerrar, ¿qué recomendación le haces a aquellos que quizás dicen, no, vale, yo no puedo, no, vale, yo no quiero, no sé, me da miedo, no sé. ¿Qué recomendación le haces, Jorge, de tu experiencia? Muy importante y lo que más a mí me sirvió es tener resiliencia, ¿no? Tener resiliencia y saber que al principio te van a cerrar muchísimas puertas. Eso es porque nadie te conoce, no dominas el inglés y todo, y eso es lo más normal. No nada más en esto, en cualquier aspecto de la vida, ningún comienzo es fácil. Siempre vas a comenzar y vas a decir, oye, pero no me sale bien. Todo te va a salir difícil al principio. Pero si tú te mantienes y persistes y sigues y sigues, lo vas a lograr en algún punto. Aplica para todo en la vida, es lo que a mí me ha servido. O sea, siempre que comiences te van a salir las cosas, no como, porque uno se crea una expectativa que no, esto va a ser así, y cuando comienzas te das cuenta que no es así, te desanimas. O sea, es allí donde uno debe decir, bueno, yo tengo que seguir, yo tengo que aguantar, tengo que soportar. No sé inglés, tengo que aprender inglés. No sé AutoCAD, que es un programa de dibujo, tengo que aprenderlo. Y no hay que pagar, o sea, en YouTube está todo, vas a una high school y te enseñan inglés por 30 dólares, o si quieres vas al Miami-Dade College y también te enseñan. Entonces, muy importante es ser persistente, sobre todo para este tipo de cosas cuando uno está, que dejó de estudiar hace mucho tiempo, que está haciendo Uber, entonces que uno está como que, bueno, ¿cómo le entro a esto? Y como le digo, yo voy a tratar de subir toda la información posible con guías para que se puedan tener algo, con que eso, tener un soporte y poder sentirse acompañado en el proceso. Así es. Pero ser muy persistente es lo que más a mí me ha servido en esto. Yo he pasado ya, ya son casi cuatro años, fui a Nueva York, vine y de verdad me ha ido muy, muy bien, gracias a eso mismo, a mantenerme como todos. O sea, en algún punto yo también me sentí frustrado, me sentí mal. Todo el mundo, porque hay gente que piensa que no, que a ti te va excelente. No, todos pasamos por eso que uno se siente frustrado. Ahorita seguramente tienes tus altas y bajas porque todo no es así. Todo, claro. Hay cosas que te salen bien un día, otro día te salen mal, pero lo que yo sí he aplicado últimamente es que yo no me enfoco en lo malo. O sea, si algo salió mal, salió mal, ¿cómo lo soluciono? No me voy a poner ni a llorar, ni a lamentarme, porque llorando y lamentándome no voy a lograr nada. O sea, ya esto salió como salió, ahora hay que buscar solucionarlo. ¿Cómo lo soluciono? Empezar a ver los distintos caminos para solucionarlo. Así es. Gracias por ese templo, hermanito, de verdad. Te felicito por ello. Sí. Y por todo esto que estás haciendo para ayudar a otros que como tú están en esta situación, o tú pasaste por esto, tú dijiste, bueno, vamos a ayudar a otros. Para orientarlos. Agradecido contigo, perdón. Y bueno, cualquier, si quieres otro día podemos hacer uno de cómo buscar empleo como ingeniero, y explicamos todo, y con gusto estoy para ayudar y para aportar en lo que sea. Igualmente síganlo, arroba un ingeniero en uso, él siempre está dando estas recomendaciones, y él tiene su página en YouTube, su cuenta en YouTube, que es tu nombre, igual, un ingeniero en uso. Es el mismo, un ingeniero en USA, un ingeniero en USA. Exacto, un ingeniero en USA, que hay que andar con propiedad, pero bueno, para que la gente sepa cómo es todo. Te lo agradezco muchísimo, y gracias nuevamente. Bueno, gracias, gracias, Sergio, espero conocerte en algún momento. Vale, aquí andamos, en Miami, cuando estés por estos lados, avísame. Claro que sí. Y por Doral, avísame y nos tomamos un café y conversamos. Con gusto, claro que sí. Gracias, buen día. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias.